La negra se puede girar a Puerto Rico y Panamá A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya La negra se puede girar a Puerto Rico y Panamá A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya Oye ya Oye ya Cuando salió de Colombia vino pasando por Panamá A ver si la negra grande baila la rumba o el oye ya Oye ya Cuando salió de Colombia vino pasando por Panamá Oye ya A ver si la negra grande baila la rumba o el oye ya Oye ya Oye ya Oye ya Calle de la Veracruz Calle que fuiste en mi calle Calle de mi único amor Ya has conocido mis ansias Vuelve mis ojos a verte La de diez años de cárcel Mi libertad nadie sale Nadie sale a recibirme Desde la estación al pueblo No me he cruzado con nadie Mejor me hablarás tú misma No quiero que otros me hablen No quiero que otros me digan Que no supiste esperarme Oye ya A la paz de Dios Oye ya No hay nadie Asomas tú por el barrio Oye ya Y al verme pierdes la sangre Oye ya Se ha puesto el color De los nardos Oye ya Le contigo tu parejo Con el que ella va a vacilar Que le enseñe el pasito Ese que dice que oye ya 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 Oye ya, oye ya